Este es un sistema de re-automatizado en donde acá en la pantalla LED muestra la humedad, la luz y si está lloviendo o no. Ahora se lee que no debe regar, debe regar, perdón, porque el sensor no está conectado a la tierra. Ahora que se conecta el sensor, dice no debe regar porque las plantas ya están húmedas, entonces el sistema se prende. Si estuviera funcionando, lamentablemente se quemó el motor de aquí o si no, empezaría a regar automáticamente. Algunos de los componentes que tiene es una pantalla LED, la coordino, un sensor de lluvia, uno de luz y ahí abajo está el sensor de humedad. ¿Cómo se les ocurrió esto a ustedes, Matías? Como dijo anteriormente la profesora, este es un proyecto para automatización de riego. ¿Pensado para qué espacio, digamos, qué tipo de invernadero estamos volando? ¿En cuanto a dimensiones, tamaño? ¿O no importa eso? No, en este caso lo hicimos pequeño para hacer una muestra nomás, pero está pensado para hacerlo en un invernadero más grande. Bueno, ¿y cuántos, con tus compañeros, cuántos son en total? En total somos 10. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo sigue esto? Como dijo anteriormente la profesora también, se planea usar con una aplicación que ya diga todo. Que en vez de verla acá en la pantalla, que te diga la humedad, la luz y si se está regando o no. ¿Cuál es el beneficio de utilizar este sistema? Que se pueda ahorrar bastante tiempo y que varias familias que quieren tener una huerta no pueden por falta de tiempo o cosas así. Y pueden hacer este sistema para que, si no están en casa, se llegue automáticamente. De pronto alguien que tenga una huerta, un invernadero, ¿puede hacer esto? Digamos que necesita muchos recursos. Puede hacerlo, los recursos que necesitan no son muchos, son relativamente baratos y se pueden conseguir fácilmente. Bueno, vimos bastante, una gran variedad de proyectos y también había algunos que tocaban este tema de la huerta y del riego automatizado. Y tenían distintas versiones que nos compartió otras ideas para mejorar esto. Y la verdad es que esto del riego automatizado tiene un gran significado como técnico. Porque nosotros, al ser técnicos en tecnología de alimentos, está bastante bien el hecho de que tengamos acceso a nuestro propio producto. Y con esto podemos demostrar que podemos tener avances, incluso en un ambiente de robótica. ¿Cuál fue la particularidad del proyecto de ustedes? Y lo que destacó sobre los demás es el hecho de usar la menor cantidad de componentes y de aún así ser eficiente. Ahora no más que, lastimosamente, no funciona el motor, pero tenemos pruebas de que funcionaba. Ese fue un pequeño fallo. ¿Con qué sueñan ustedes con llevar este proyecto a la comunidad o que se repliquen a algún punto? Y si cabe la posibilidad, sí. Así le sacamos el mayor provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!